Que día tremendo A veces no se entiende Que todo lo que nos pasa Es lo mejor Que día tremendo A veces no se entiende Que todo lo que nos pasa No pasa nada Que día tremendo A veces no se entiende Que todo lo que nos pasa Es lo mejor Que día tremendo A veces no se entiende Que todo lo que nos pasa Es lo mejor Que día tremendo Que día tremendo A veces no se entiende Que todo lo que nos pasa No pasa nada Que día tremendo A veces no se entiende A veces no se entiende No pasa nada No pasa nada No pasa nada Gracias.